Se derramó Se derramó Se derramó Se derramó El poder de Dios Se derramó El poder de Dios Esto no lo digo yo Esto lo dice la Biblia Esto no lo digo yo Esto lo dice la Biblia La Biblia dice que saltaremos Como el cerro de la manada La Biblia dice que saltaremos Como el cerro de la manada La Biblia dice que saltaremos Como el cerro de la manada Esto no lo digo yo 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 Esto no lo dice la Biblia La Biblia dice que saltaremos Como el cerro de la manada La Biblia dice que saltaremos Aquí está Aquí está Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Se pasea, se pasea, se pasea, se pasea, se pasea El rubio de galería Se pasea, se pasea, se pasea 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 Se pasea, se pasea Se pasea, se pasea, se pasea Se pasea, se pasea Se pasea, se pasea, se pasea Se pasea, se pasea, se pasea Se pasea, se pasea, se pasea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!